Cuántas veces te habré hablado en mi canal de youtube sobre la importancia de hacer bien los cortes durante las operaciones de poda en los árboles frutales y en otro tipo de cultivos pero de lo que no hemos hablado nunca es de la importancia de los cortes que se hacen una vez recogida la cosecha es decir en la cocina y ahí la sierra y el cuchillo que utilizamos fuera no sirve en el mercado actual te puedes encontrar diferentes tipos de cuchillos con formas y tamaños muy variados ya que cada uno de ellos está diseñado para un uso diferente y esto tiene mucho sentido porque no es lo mismo cortar carne que pescado frutas o verduras este cuchillo que estás viendo es un santoku y estoy seguro de que su forma te resulta familiar porque aunque su origen está en japón cocineros de todo el mundo lo han acogido como un cuchillo que sirve para todo y en este vídeo te voy a presentar y a enseñar a manejar sus virtudes y lo voy a hacer preparando un salpicón de pulpo con productos recogidos en mi huerta obviamente el pulpo no pero habrá pimiento cebolleta ajo perejil y una papaya y aunque sabes que me encantan las frutas estoy seguro de que esta última no te la esperabas verdad mira 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 qué presentación más pintona tiene este entrante frío caliente que combina tierra mar y aire es el placio que tras las baldosas de mármol creciera la semilla que yo planto de mi árbol el cuidado de la naturaleza será por algo contaminan el planeta que yo salvo salgo los días oscuros se van con el sol radiante cultivo algo puro no entiendo de conservantes en este vídeo voy a utilizar un par de pimientos una cebollina un diente de ajo perejil aceite vinagre y una pizca muy pequeña de sal la preparación es muy fácil y en menos de una hora te garantizo que podrás hincarle el diente sobre todo si tienes las herramientas adecuadas a mano como en este caso un cuchillo santoku este cuchillo que luce también es de la serie nirosta de faq el man y aunque lo puedes encontrar en la mayoría de los supermercados y en tiendas especializadas de homenaje por aquí abajo te dejaré un enlace en la descripción con más detalles sobre la gama si me voy a una característica técnica tiene 30 centímetros de largo total y 16 centímetros de hoja efectiva de corte y con algo más de 200 gramos se siente cómodo porque su peso está muy bien compensado en la mano pero lo que hace especialmente reconocible a este cuchillo es su forma reconocible a primera vista resultado de la tradicional forja japonesa santoku es un cuchillo multiusos que se traduce como el cuchillo de las tres virtudes y tiene tres virtudes porque esta herramienta en la cocina sirve para cortar tanto pescados como verduras o carnes y eso es debido al afilado de su hoja que es capaz de cortar de picar y de filetear para este plato he decidido comprar unas patas de pulpo pero ya cocidas aunque si tienes interés por verme pelear en la cocina con un pulpo fresco espero tus comentarios alentando la batalla algo muy llamativo de la mayoría de modelos de santoku son los alveolos de su hoja fíjate estas pequeñas hendiduras con forma ovalada que ves en la parte interior de la hoja generan pequeños espacios de aire al cortar y con ciertos alimentos como el queso o los pescados se consiguen menos contacto del acero con el alimento y por tanto menos oxidación por parte del cuchillo vamos que es mucho más fácil cortar sin dañar la pieza y en un momento he cortado los tacos de pulpo para poder pasarlos por la plancha a continuación voy a cortar por la mitad hacia en horizontal esta papaya voy a vaciar la pulpa de su interior y voy a utilizar la piel como plato esto esto no te lo esperabas para el vaciado de la fruta me ayudo de una cuchara y una vez limpia la pulpa de semillas la troceo para utilizarla más tarde bueno como esto no es un restaurante de estrella michelin yo creo que con este apurado que me basta aquí tengo un buen cuenco y si quieres un consejo de oro pruébalo porque en cocina se prueba todo y este es el momento de asegurarte que la fruta está en su punto óptimo de maduración y que no estropeas el plato eso sí la cuchara ahora hay que lavarla bueno esto bien hecho se hace en la tabla pero con un poquito de cuidado tanto con el plato como con las manos se puede llegar a trocear la fruta para bueno esto te lo cuento luego ahora vamos con el menudeo el santoku es parecido a un cuchillo occidental de chef pero más corto ligero delgado y con un corte diferente tradicionalmente sólo tenía un bisel en la hoja aunque casi todos los modelos occidentales se fabrican a dos biseles la forma es recta en la parte del filo y a la vez curvada en la parte posterior de la hoja desde la mitad hasta la punta esto facilita el trabajo porque reduce el esfuerzo de cortar y aumenta la velocidad de movimiento en el corte de cuna ya lo sé no soy el mejor del mundo picando y no tengo excusas no te voy a decir que la batidora y la picadora han acabado enmascarando esa técnica sublime que tenía porque nunca la tuve lo que sí tengo es buen oído y sabes por qué suena tan duro y tan seco el golpe del cuchillo contra la tabla porque la tabla que estoy utilizando es de bambú y es una madera muy dura si te gusta picar y habitualmente en la cocina picas mucho con el cuchillo te recomiendo otro tipo de madera como por ejemplo el nogal o el olivo déjame un comentario por aquí abajo si quieres que te hable sobre las maderas nobles en la cocina con el pimiento la cebolla y el ajo cortados en trocitos pequeños tengo los ingredientes que me faltan para macerar en una vinagreta tropical en un cuenco se pone aceite vinagre y una pizca de sal se mezcla bien batiendo con unas varillas o con un tenedor hasta que la mezcla sea homogénea a continuación se añade la papaya troceada junto con el pimiento y la cebolla y mientras se macera todo junto yo aprovecho para pasar el pulpo cortado por la plancha mira 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 qué color entre tú y yo yo no soy muy fan de las vinagretas pero tengo que decir que el contraste que hace el dulce de la papaya con el vinagre y el pimiento tiene un punto que a mí me priva ahora a emplatar y a limpiar el tenedor que quieres que te diga a mí ya me está entrando hambre y es que la plancha va bastante rápido aunque recuerda que el truco para cocinar a la plancha y que no se pegue nada que no se queme es untar primero un poco la chapa con aceite esto no tiene misterio es vuelta y vuelta así que controla que no se queme a comer a comer a comer rascar que todo es empezar ahora recuerda que la creatividad es algo muy personal y a mí personalmente me gusta que el plato sea fácil de comer así que el concepto es zafarrancho de combate todo junto mezclado con algo de pulpo a la vista para que llame la atención y una hojita de perejil para coronar y ahora sí ahora mientras yo voy a fregar que comiencen los juegos del hambre bueno espero que esta receta os haya gustado que os animéis a sorprender a alguien con un menú tan pintón y tan especial hecho con productos de casa de la huerta y con algo especial por ejemplo un pulpo déjame un comentario por aquí abajo con tu receta favorita y con un comentario si cambiarías el pulpo por otra cosa estoy abierto a cualquier sugerencia y si no te van estas recetas modernas siempre puedes ir con el clásico de pulpo y pimentón y hornear una buena hogaza de pan por cierto y para terminar déjame un comentario si quieres saber más sobre los diferentes tipos de cuchillos de cocina y el porqué de la diferencia en el filo de las hojas porque aunque un solo cuchillo pueda ser muy versátil puede que necesites alguno más para sobrevivir a la realidad del día a día en la cocina qué delito tiene un tipo que baila bajo la lluvia haciendo florecer la tierra de los paisajes de asturias a mí que me gusta el fútbol vivo abonado a estos campos con el canto del gallo me levanto laderas del naranjo suceder que no sea todo artificio no salga con dinero si con sudor sacrificio caerán las frutas que con la mano acaricio me dejó la piel tirarla sería un desperdicio y esto es natural no hay vitamina en las píldoras pido racimos de denominación agrícola despertar temprano ver la puesta de sol sería vegano pues lo que nos da la tierra es el mejor sabor consumo propio labrado con anécdotas y si te sabe a poco alguna experiencia de mi época también consejos para cultivo y el cuidado frutal el control de plagas y la técnica para podar formación desarrollo y fructificación quiero decir que todo por la recolecta en justificación para tu jardín para tu hábitat paisaje restaurado con tus manos no con máquinas en redes no hay fronteras tampoco en jardinería por eso en inglés o spanish comparto la sabiduría necesitas traducción be careful bro yo cultivo laica bots te doy la bienvenida welcome to la agricultura no te compliques ponle cora que es lo que perdura de sol a sol currar un goce el proyecto de tu vida o el de dar vida esto es plaz con moss e donde en youtube 27 de interest no te cortes buscan en la web que hay aportes está en todos lados todas partes sabes porque no miente la simiente acabo siendo un bosque cómo se duplicó en la web que hay aportes uno miente la simiente acabó siendo un bosque ¡Gracias!